Y ya estamos de regreso aquí y gracias a Humancito por esa bienvenida y por eso detallazo de cómo decís en honor a Masaya. Pues estamos aquí con una invitada del hogar, de acá, de casa, de familia y ella es nada más y nada menos que nuestra queridísima psicóloga Alba Roni que hoy nos va a estar hablando de un tema súper importante que ojo, pestaña y ceja, todos tenemos que saberlo muy bien y dominar este tema. Con ustedes, nuestra psicóloga y queridísima Alba Roni. Gracias, muchísimas gracias, no tienen idea cómo me siento de apapachada aquí. Yo todo el tiempo me siento apapachada, pero con esta energía tan linda que tengo el día de hoy estoy de lujo, así es que estoy maravillosamente feliz. Y más con un tema tan bonito que creo quisiera oír a estos jóvenes. Y un tema polémico también, por ahí según escuché. Bien plicante ese tema. Un tema bastante controversial, ¿verdad? Porque trae demasiadas cosas, además de todo lo que es el peso social, ¿verdad? De los estereotipos, trae una, también hay ciertos factores de cómo le llaman, como de lo prohibido, como esos ricos, como a ver qué es lo que pasa. Como esos tentadores. Sí, que por lo general lo prohibido es lo que más llama la atención, ¿verdad? Sí, sí. Dicen por ahí una aventura. A ver, ¿cómo es que dice la canción? Amor prohibido. Ah. Ahí dice nuestra poderosísima Selena. Totalmente. Pero esto es un tema muy bonito, muchachos, porque se da en muchas relaciones lo que son 40 y 20, ¿verdad? A veces, antes se decía siempre el hombre es mayor o por lo general el hombre es mayor que la mujer. Pero ahora ya no, ahora vemos con muchísima frecuencia, ¿cómo le dicen, mami? Sugar mommy. Sugar mommy. Sugar daddy. Ya solamente es sugar daddy y ahora es sugar mommy. Hay mucha azúcar, ya hay mucha azúcar. Ya se revolve, ya se equipararon las cosas, ¿verdad? Entonces ya vemos, pero ya vemos de todo, de todo. Un poco, ¿verdad? Entonces, ¿estas relaciones funcionan o no? La vez pasada nosotros estábamos hablando de los tres amores, del amor sexual erótico, de lo que era el amor romántico, ¿verdad? Y lo que es el amor de apego. El amor sexual estábamos hablando sobre solamente la necesidad y, bueno, los chavos tienen una mala palabra que lo asocian, que dicen estoy enamorado, pero con otras palabras. Creo que eso lo sabemos perfectamente. Muy bien, ¿qué parada es? Y lo que es el amor romántico, que tiene que ver con la comunicación, con el acompañar, etcétera. Y lo que es el amor de apego, que es cuando nosotros miramos a una persona y la queremos para un matrimonio a largo plazo, como para formar una familia, hacer proyectos, claro, con más tiempo, ¿verdad? Entonces, esos son los tres amores que tenemos. Y cuando hablamos de una diferencia de edad, pues podemos decir que podemos vivir una pasión en un momento determinado. Cuando el hombre es mayor, recordemos que tiene que ver una parte física. O sea, que para que haya la sexualidad, esté activa en una relación, el hombre necesita reaccionar. La mujer siempre, siempre puede tener, siempre puede tener relación sexual. El hombre no, el hombre necesita una erección, necesita tener físicamente o fisiológicamente, necesita responder. Entonces, es bien importante tomar en cuenta, primero, la comunicación. ¿Qué es lo que cada uno quiere? A largo plazo, a corto plazo y poder hablarlo. Segundo, poder tomar en cuenta las edades y las etapas. Si el adulto comienza a entender de que el más joven tiene una etapa diferente, donde va a querer salir con los amigos, donde va a tener, va a apenas querer tener metas, donde no va a querer tener hijos porque tal vez esté estudiando, o quiere una maestría, o quiere viajar, quiere disfrutar su matrimonio. Es bien importante que se pongan de acuerdo y que puedan llegar a unas metas específicas, pero juntos. Cuando no tenemos esa comunicación y no tenemos esa, llegamos a esas metas o llegamos a esos acuerdos, es bien, bien difícil que la relación realmente continúe. Entonces, es bien importante tomar en cuenta la fisiología del hombre y la de la mujer, porque también va a envejecer más rápido, las mujeres envejecemos con mucha mayor facilidad. En la etapa de la otra persona, la formación de familias, temas que son importantes a ponerse de acuerdo, porque una chavala, por ejemplo, que está saliendo apenas de la universidad y se encuentra con un hombre de 60 años o de 50 y pico que no tiene hijos, automáticamente el hombre va a decir, yo quiero mis hijos ya. Sí, claro. ¿Verdad? Pero tal vez ella no está preparada, ella quiere viajar, ella quiere ir a una maestría, ella qué quiere. Entonces, es bien importante saber para qué y por qué estoy en esta relación. Excelente. Definitivamente me encantaría saber también, doctora, ¿cuál considera usted que es la edad promedio, por así decirlo, que deberíamos tener entre nuestra pareja? Muy buena pregunta. Yo creo que es importante, bueno, yo para mí creo que dos años, tres años no hay una gran diferencia, pero cuando hablamos de 20, 30 años es abismal las diferencias que se ven y más cuando no se cuidan en la relación. Ya estoy casada o casado, no importa la diferencia de edad y se descuidan físicamente, descuidan sus prioridades, se enfocan solamente en satisfacer al otro y no en cuidarse ellos mismos, en no tener esos intereses que antes tenían como las amistades, el desarrollo profesional, la parte espiritual y otras cosas que le llenen a la persona. Los hobbies es bien importante. En algunos casos la joven se siente como atraída por una persona mayor, por cuestión también familiar, porque tal vez no tuvo una figura paterna. Total y absolutamente. Como que asocian a la pareja sentimental con ese vacío. Yo creo que son cosas totalmente diferentes, amores totalmente diferentes, pero existen esos casos. Muy buen comentario, Dolores, porque sí hay muchos, por ejemplo, muchas niñas que nacen con grandes vacíos o crecen con grandes vacíos porque tal vez los papás las abandonaron y no precisamente abandono físico. Pueden vivir en la misma casa, pero nunca comunicarse con ellas, no tener esa relación tan cercana, no sentir el afecto tan cálido y andan buscando ese calor en otra persona. Entonces, buscan esa protección, buscan ese cuidado, ese respaldo que les hizo falta y con lo que ellas podrían sentirse contentes en un momento determinado, pero al final del día recordemos que esa persona termina siendo el papá de la relación. Así es. ¿Verdad? Vemos muchísimas relaciones donde termina siendo o la mujer la mamá del hombre o el hombre la mamá de la mujer. Y de hecho, perdón, Bianchi, ahorita recalcando lo que habías dicho vos acerca de lo de que siempre como que los intereses, los hobbies también y de que, por ejemplo, de que la edad entre una persona que si va a ser como que cinco años más o, por ejemplo, a ver, hablemos por experiencia propia, yo creo que aquí todos al menos hemos tenido una relación con una persona de al menos cinco años más o menos, no creo, pero aquí todos somos jóvenes, así que no creo que menos, ¿verdad? Espero que no. No, no creo, ¿sabes? Siempre, o sea, creo que todos somos muy bipolares de que estamos acostumbrados a que siempre buscamos algo, tal vez de que alguien joven, pero de que nuestros intereses sean similares, pero nos aburrimos después de eso. Sí. Entonces, pues buscamos tal vez a una persona que nos pueda dar intereses distintos, pero después viene el choque porque, o sea, ya había una persona con diferentes intereses que tal vez una persona mayor quiere estabilidad, ya que es lo que decía usted, doctora. Exacto. Quiere estabilidad, quiere matrimonio, pues de muchas cosas así estables, pero ya venimos nosotros que tal vez queremos estar viajando, prepararnos, pues salir, cosas así. Pero eso es lo que es importante que el adulto entienda la etapa en la que el más joven se encuentra y el joven entienda también la etapa del adulto porque igual va a demandar cosas que tengan que ver con la persona. El muchacho va a querer ir a la discoteca a bailar con los amigos. La persona adulta va a querer quedarse en casa leyendo un libro, viendo las noticias, descansando. Entonces, es bien importante ponernos de acuerdo de que cada uno va a tener que hacer ese equilibrio de dar un poco, pero también de recibir comprensión para el apoyo de estas diferentes etapas en las que tanto el adulto como el menor están viviendo, ¿verdad? Doctora, quería hacer una pregunta con respecto a las relaciones mayores. ¿Hay consecuencias? ¿Cuáles serían? Bueno, Darwin, yo creo que es bien importante saber de que a veces nosotros podríamos quemar muchas etapas cuando nosotros dejamos de ser nosotros por ser lo que la otra persona quiere que sea. Entonces, quemamos la etapa de poder compartir con amigos, quemamos la etapa de la parte social sobre todo y de hobby y de crecimiento porque a veces las mismas diferencias de edad comienzan a darse los celos, la inseguridad, el miedo al abandono por la misma naturaleza de esas diferencias. Entonces, tarde que temprano, las diferencias pasan una factura y tenemos que estar clarísimos que si nosotros no queremos o queremos una relación a largo plazo, tenemos que aprender a dar. Ok, ok. Sin duda alguna. Y sin duda alguna, esta conversación es demasiado importante para cada uno de nosotros que tenemos que tenerlo a práctica, en estudio y muy importante para cada uno de nosotros. Y nosotros regresamos en breve y nos vamos a corte.